Y aquí en Noticias Cámara de Representantes hay espacio para los jóvenes porque el próximo 5 de diciembre hay elecciones para los consejos municipales y locales de juventud en donde los jóvenes entre 14 y 28 años de edad serán protagonistas principales. Joan Sebastián Suárez es un líder juvenil y deportista que ve en las elecciones de los consejos municipales y locales de juventud la oportunidad para generar cambios reales de inclusión. Además busca hacer esa voz de aliento para miles de jóvenes que se sienten excluidos por su condición. ¡Conozcan su historia! Mi nombre es Joan Sebastián Suárez Cárdenas, tengo 20 años, soy de Florida Blanca y mis pasiones son la natación y el motociclismo. Principalmente me motivó entrar a esto porque pienso que los jóvenes también podemos aportar de una manera positiva en el consejo y para mí es muy importante resaltar los jóvenes con discapacidad y ser esa voz de aliento para ellos. Bueno, esto es importantísimo porque nos están dando esa participación a nosotros los jóvenes. Lo que desde antes era para personas de mayor edad nos están dando a nosotros la oportunidad de tener una voz en el consejo. Entonces la invitación es a que salgan todos los jóvenes de Colombia a votar este 5 de diciembre en las listas del Consejo Municipal de Juventudes porque en Colombia joven elige joven.